Esta mañana nos hemos convocado para presentaros una nueva edición del Certamen de Economías de La Palma, que es la 24 edición, que se celebrará del 18 de febrero al 6 de marzo, organizado por la Asociación Cultural Laboral Teatro de La Palma. Todo un acontecimiento cultural que forma, bueno, pues, de ese itinerario cultural que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento a través de la Concejalía en estos últimos años y donde este evento, este certamen, ya está más que consolidado. Un certamen que, bueno, que duda cabe, vamos a seguir apoyando desde el Ayuntamiento a través de la Concejalía pues por distintas razones. Fundamentalmente, pues, apuesta por las compañías locales, nacionales y regionales. Es un certamen ya consolidado en el sector del teatro y, sobre todo, también atiende a las demandas y gustos de los ciudadanos y aficionados al mundo del teatro. Este año presentamos el 24 Certamen de Comedia de La Palma, de Pedro, con su nombre cambiado el año pasado por nuestro compañero Pedro Marcos Esparza. Hemos querido hacer un certamen divertido y ameno para ver si nos olvidamos un poco de la situación que tenemos actualmente y hemos traído tres obras divertidas para el certamen y luego nosotros hemos preparado un musical que será del agrado de todos ustedes. Bueno, pues, como decía mi compañero, vienen tres grupos. La compañía de teatro Apolo del Algar presenta que viene mi marido, el cuadro de Sahara Teatre de Alicante y el domingo la regla de Yorick Teatro de Pinoso Alicante. Nosotros tenemos, bueno, hemos hecho una apuesta después de prácticamente dos años de ensayos porque el año pasado no pudimos estrenar. Tenemos un musical que tenemos aquí el cartel, en un lugar de La Mancha, creemos que va a ser, bueno, hemos hecho una apuesta muy ambiciosa y, bueno, pues, con nuestras voces en directo, como es siempre habitual en Ahora Teatro, creemos que va a gustar muchísimo. El precio de las entradas, como cada año, es a siete euros y, bueno, pues, la reserva de entradas vendrá en los dípticos, pero, bueno, se puede hacer al teléfono 639-7153-64. Yo amablemente les atenderé y les tomaré nota de todas sus entradas. El aforo es reducido por la situación que tenemos actualmente, pero no va a haber ningún problema porque no queremos que nadie se quede fuera y nosotros, por ejemplo, vamos a actuar en cinco ocasiones. Presentamos en un lugar de La Mancha el preestreno, es el viernes 25, el sábado 26 es el gran estreno, junto con la clausura del certamen. Domingo 27 también representaremos nuestro musical y el sábado y el domingo 5 y 6 de marzo también lo volveremos a hacer. Así que yo creo que La Palma vuelve a estar en lo más alto del panorama cultural y esperamos, pues, que sea del agrado de todos. Gracias, amigos. ¡Gracias!